Gracias por ver el video Gracias presidente Adelante diputada El dictamen de la Comisión de Salud propone que la Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General Respecto a la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales sea dirigido a los jóvenes Así como el fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo En los grupos de población que se encuentran entre los 12 y 29 años de edad Establece dentro de las acciones que comprende el problema contra la farmacodependencia La coordinación entre Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General Brindar la educación sobre los efectos del uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir adicción Estableciendo que la misma vaya dirigida especialmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes Quiero agradecer a todos los integrantes y al presidente de la Comisión de Salud de todos los partidos parlamentarios Por la sensibilidad que han tenido en la aprobación de esta iniciativa Me enorgullece como proponente del presente dictamen ya aprobado Que tengan la sensibilidad todos los grupos parlamentarios y mis compañeras diputados y diputadas Por aprobarla También quiero pedirles a nombre del Partido de la Revolución Democrática su voto a favor Muchas gracias, presidente